hola eco family hoy vamos a hacer una prueba para saber si la miel que compramos es auténtica o está edulcorada con azúcar u otras cosas que les pueden añadir después os pondré varios artículos donde explico cómo pueden alterar la miel vale es muy sencillo vamos a necesitar agua nada unas gotitas un recipiente voy a ponerla como una cucharadita de agua así cuando me he pasado incluso un segundito una cucharadita nada veis nada muy poquito y un segundito y una cucharadita de miel no hace falta que sea mucha mirar con esto es suficiente le echamos en el agua y ahora os enseño cómo se puede hacer mirad la miel mirad la miel ¿ves? se ve a ver si le ponemos algo oscuro aquí debajo ¿ves? se ve normal ¿no? ¿qué tenemos que hacer? tenemos que ir haciendo los seis círculos ¿vale? hasta que haga como una forma de panal porque ya que porque la miel tiene una memoria genética ¿vale? y entonces es una prueba que es súper chula lo veréis lo podéis hacer con niños y veréis como la miel se pone en celdas ya veréis dejadme es rapidito ¿eh? dejadme un minutito vais haciendo así mirad y ya ya está ya se ve las celdas ahora os los enseño un poquito más para que se vea un poquito más mirad mirad a ver si lo podéis ver os lo enseño mirad ¿las veis? las formas ¿veis? la forma de chabonal eso quiere decir que la miel es auténtica a ver, quito la mano no, está mejor con la mano ¿no? a ver, que lo veáis bien espero que se vuelve a deshacer le volvemos a dar aquí os dejo en la cajita de información los enlaces de estos dos artículos podéis consultar más nada más que pongáis estafa o fraude de la miel os saldrán multitud de enlaces en los cuales podéis leer información espero que os sea muy útil que me deis un like y que lo compartáis con vuestros amigos y que hagáis la prueba decidme en comentarios si habéis hecho la prueba y que os ha salido hasta muy pronto ¡Gracias! o Gracias por ver el video.